La Madre de Cristo La Madre de Cristo Padre Santo Te pedimos que tus fieles Que han elaborado esta Enrique de la Santísima Virgen Que no se sirve de su protección Y grabe en su corazón La imagen que contemplan Con sus ojos Con miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida La Madre de Cristo La Madre de Cristo La Madre de Cristo La Madre de Cristo Gracias por ver el video.